No existe un orden ni en el desorden Ni entre los hombres todos los nombres Doble softball y softball es doble Lo que se daba da lo que debe ser Será fin, es no hay, ni cupido regalando amor Será fin, es no hay, o perdieron la virtud Hijo del hombre, humanidad Hijo del hombre, si somos la verdad Hijo del hombre, si la ansiedad Y la infección lo intuye Liga de ligas de ligadores Liga de envidias de envidiadores De la descarga de cargadores Lo que faltaba, lo que falta debe ser Será fin, es no hay, ni cupido regalando amor Será fin, es no hay, o perdieron la virtud Hijo del hombre, humanidad Hijo del hombre, si somos la verdad Hijo del hombre, ni la ansiedad Ni la infección lo intuye Hijo del hombre, si somos la verdad Hijo del hombre, si somos la verdad Hijo del hombre, si somos la verdad Será fin, es no hay, ni cupido regalando amor Será fin, es no hay, ni cupido con flechas de amor Será fin, es no hay, ni cupido regalando amor Será fin, es no hay, o perdieron la virtud Perdieron la virtud Hijo del hombre, humanidad Hijo del hombre, somos verdad Hijo del hombre, ni la ansiedad Hijo del hombre, somos verdad Divido el nombre, de la ansiedad Dígame el nombre, somos verdad Divido el nombre, de la ansiedad Y la intención lo incluye